El hechizo y suegando, se hace eterno con mi canto Con soplo de fantasía te seguiré chorreando Con esencia de energía te seguiré bailando Vine por tu rica, te dejó mi alma La dulce caricia que cura los ancianos Cuando me cae la pierna, rumbo a un nuevo tiempo Por el cuento de cada tiempo, salgo, se hace eterno El hechizo y suegando, se hace eterno con mi canto Con soplo de fantasía te seguiré chorreando Con esencia de energía te seguiré bailando Para, 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 te digo, para un poco Con tal música, abombado Tienen un espectáculo que se llama Uruguay Nomás Y lo nuevo Uruguayo que se les ocurrió para bajar es una bajada de bebida ¡Esa! ¡Abre la pelvita de todos arriba! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.